Una fuerte crisis depresiva al parecer conllevó a un adulto mayor a autoeliminarse mediante la modalidad de ahorcamiento en el municipio de Manauro en el departamento del Cesar. Este lamentable hecho ocurrió en medio del aislamiento obligatorio preventivo. Se trata de Carlos Arturo Quintero Quintero, quien fue encontrado sin vida en el interior de su residencia, situada en la citada región del departamento del Cesar. Péritos judiciales realizaron la inspección técnica al cadáver y lo trasladaron a la morgue de Bayupar, donde realizaron las labores forenses.